Compañeras y compañeros legisladores, tengo el enorme agrado de volverme a presentar en esta tribuna por un tema que nos ha unido a los legisladores, senadores, diputados federales, y ahora a veintidós congresos estatales en torno al artículo once constitucional para ampliar precisamente la defensa y protección de los derechos humanos, no solo de los mexicanos, sino de todas las personas. Mientras en el mundo hoy se cierran fronteras, se construyen muros, se deporta masivamente a los migrantes, niños mueren en el mar y en las playas. Hoy México responde de manera muy distinta. Hoy México responde dando espacio a los derechos humanos, a la protección de las personas más necesitadas, aquellos que huyen de sus países porque temen por su vida. Hoy México da un paso muy importante con esta declaratoria de reforma constitucional que llevará a la publicación y vigencia que sin duda alguna inaugurará una nueva etapa en nuestro país en materia de protección internacional humanitaria. Me parece que esta afirmación no es una falsa expectativa. Esta reforma al artículo once constitucional implica cambios que rebasan el aspecto meramente formal, pues elevamos a rango constitucional el derecho humano a buscar y recibir asilo reconocido en instrumentos internacionales como la declaración universal de los derechos humanos, la declaración americana de derechos y deberes del hombre, el estatuto de los refugiados, la convención americana sobre derechos humanos, la convención internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, entre otras. Además, superamos la deficiente redacción que heredamos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, uno de los grandes pasos en la historia de nuestro país, que se llevó a cabo en dos mil once, y que por razones de falta de acuerdo entre ambas cámaras, justamente fue este artículo once constitucional, el que no tuvo una afortunada redacción, y en el que se confundían los conceptos tan importantes como asilo y refugio, asilo político, la condición de refugiado, y esto provocó confusiones conceptuales, se desnaturalizó la esencia convencional, y se obstaculizó la protección que pudieran ofrecerse en los hechos. Por ejemplo, era necesario establecer con nitidez que la condición de refugiados se ejerce mediante la solicitud de un reconocimiento de tal estatus por parte de la autoridad, mientras que el asilo político se ejerce mediante un acto potestativo del Estado mexicano para otorgarlo, con lo cual se evita que tal privilegio caiga en manos de algún delincuente, por ejemplo, algún genocida, o alguien que realmente no esté buscando una protección humanitaria, sino más bien evadir la justicia. Y es por eso que hablamos de una reforma sustantiva, con la capacidad para reconocer un derecho humano, y muy importante, con generar garantías para el ejercicio de este derecho humano. Una reforma que pone a nuestro sistema jurídico en sintonía con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Una reforma que fortalece el núcleo de protección de los derechos humanos de todas las personas, sin distingo de nacionalidad o de condición migratoria. Y es precisamente ahí donde estamos ampliando el marco de protección de la persona, cumpliendo con la obligación de respetar el principio de progresividad de los derechos humanos. Y así, debemos entender la génesis y la finalidad de esta enmienda constitucional, construida para hacer frente a la actual crisis de refugiados, que la acera a nivel mundial, y que representa uno de los más grandes desafíos para la humanidad. Despojados de velos xenófobos, encubiertos en argumentos legaloides de seguridad o de falso nacionalismo, queda espacio para la solidaridad internacional y la protección de la dignidad de la persona humana. México debe volver a ser partícipe de esta visión solidaria que lo caracterizó en décadas pasadas. Recordemos, por ejemplo, los años ochenta, donde cuarenta y seis mil refugiados guatemaltecos encontraron en México un hogar. Y lo mismo sucedió años más atrás, con alrededor de veinte mil refugiados españoles que a final de los años treinta huyeron del régimen franquista. O lo que pasó también en los setentas, donde México otorgó asilo a cientos de ciudadanos chilenos y argentinos que huían de las dictaduras militares. En todos estos casos, el gobierno mexicano pudo implementar una ejemplar política humanitaria que reivindicó los derechos humanos de miles de extranjeros. El fenómeno del desplazamiento forzado que se vive hoy en día en el mundo no tiene precedente. Al cierre del año pasado, dos mil quince, se contabilizaban sesenta y cinco punto tres millones de personas forzosamente desplazadas en todo el mundo, de los cuales veintiuno punto tres son refugiadas y tres punto dos solicitantes de asilo. Según el observatorio sobre el desplazamiento interno del Consejo Noruego de Refugiados, a nivel mundial se calcula que en dos mil quince hubo doce punto cuatro millones de nuevos desplazados por conflictos o la persecución, entre ellos uno punto ocho millones de nuevos refugiados. Lo que hace falta es entender el fenómeno del desplazamiento forzado y las crisis que generan como un problema de causas y respuestas humanitarias, no como un problema que hay que evadir o confrontar mediante políticas de choque. El fenómeno de los refugiados dejó de ser exclusivo de África o de Medio Oriente. Hoy la situación que se vive en nuestros vecinos, en el triángulo norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, se ha convertido en una verdadera crisis humanitaria y en ella México tiene mucho por hacer. Cada año ciento cincuenta mil migrantes centroamericanos ingresan de manera irregular por la frontera sur de México, principalmente a través de Chiapas. Y esta es la cifra conservadora porque se calcula que incluso puede llegar a la cifra de cuatrocientas mil personas entrando cada año por la frontera sur de nuestro país. El número de refugiados y solicitantes de asilo procedentes de estos tres países de América Central pasó de veinte mil novecientas personas en dos mil doce a ciento nueve mil ochocientas en dos mil quince. Y aunque esta cifra pareciera muy pequeña comparado con Líbano, con Jordania, con Turquía, como ejemplos, sí significa un incremento de cinco veces más en únicamente tres años. Las principales causas que explican el aumento de solicitudes de asilo provenientes de Centroamérica es la violencia, es la persecución, la delincuencia organizada transnacional, la violencia relacionada con bandas delictivas, y los cárteles de la droga. De acuerdo con datos de ACNU, solamente en dos mil quince, tres mil cuatrocientas veintitrés personas, la mayoría del Salvador y Honduras, solicitaron asilo en México, lo que representó un aumento del ciento sesenta y cuatro por ciento con respecto a dos mil trece, y sesenta y cinco por ciento con respecto a dos mil catorce. No obstante, en dos mil quince, ciento cincuenta y un mil quinientos diez centroamericanos fueron repatriados a sus países de origen. Muchos de ellos sin que se tomara en cuenta el riesgo para su vida y la integridad que implicaba su devolución. Tal panorama alerta no sólo sobre las causas del desplazamiento forzoso, sino también la forma en que los países, y en este caso el nuestro, afrontan y responden ante esta realidad. Preocupa que México haya reducido a un mínimo histórico las autorizaciones para refugiados, permitiendo doscientos setenta refugiados en dos mil trece, y cuatrocientos cincuenta y uno en dos mil catorce, incluidos dieciséis sirios, sólo hay dieciséis personas de origen sirio, siendo una de las tragedias más importantes en este siglo, que han tenido la la el reconocimiento de la condición de refugio a nuestro país, y también únicamente treinta y cinco niños, niñas, y adolescentes en los dos años. Tal escenario no corresponde con las necesidades humanitarias de los flujos que entran a nuestro país, pero tampoco corresponde con la tradición de responsabilidad y de respeto a los derechos humanos que siempre ha tenido nuestro país. ACNUR informó que el cincuenta y ocho por ciento de las niñas, niños, y adolescentes no acompañados de los países del triángulo norte y México, podrían tener potencialidad de necesidades de protección internacional. Compañeras y compañeros legisladores, fue motivada por un panorama como este, el cual apenas alcanzó a esbozar, que dentro de esta agenda en el Senado de la República, y he de decirlo, honor a quien honor merece, en una iniciativa presentada a varios senadores por parte de Santiago Corcuera, que aquí nos acompaña, y con todo el trabajo también de ACNUR, de ONU Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del CISR, de organizaciones de la sociedad civil, y también, por supuesto, de compañeras y compañeros legisladores, y de la Secretaría de Gobernación, que llegamos hoy a esta reforma. Y esta reforma, ¿qué es lo que busca? Que todas las personas, ya sean nacionales o extranjeras, tengan plenamente reconocidos sus derechos humanos, y puedan ejercerlos más allá de los límites que impone la coyuntura política, o el ascenso de ideologías xenófobas, y de viejos y nuevos nacionalismos, como los que hoy han surgido en otras latitudes, y que amenazan la solidaridad internacional. Estoy convencida que la reforma constitucional, en materia de asilo y condición de refugiados, que está culminando su proceso, dará inicio a una nueva etapa en la política migratoria mexicana, ante el fenómeno del desplazamiento forzado, haciendo uso de la protección humanitaria, que provee el asilo político, y la condición de refugiado, para garantizar el derecho de toda persona, encontrar protección internacional, cuando las violaciones a sus derechos humanos, provienen de actores originarios de sus propios países. El derecho internacional humanitario requiere de algo más que la voluntad política o la diplomacia. Necesita estar cimentado en normas, principios convencionales y constitucionales, que interactúen armónicamente para crear esquemas jurídicos que garanticen los derechos humanos de todos los solicitantes de asilo y de los refugiados. Ahora toca armonizar la terminología, armonizar la legislación, pero sobre todo y de manera más importante, tocará velar por la correcta aplicación de esta reforma constitucional. Quiero agradecer a todos aquellos que participaron en el proceso de aprobación de esta reforma, en su cabildeo, en encontrar una redacción que permitiera hoy estar aquí y que al mismo tiempo permita que en todo momento México vuelva a ser ese actor responsable, ese actor orgulloso de velar por los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su condición migratoria o de su nacionalidad. Legislar en materia de derechos humanos y en particular del derecho internacional humanitario es sensibilizarnos y ponernos en la posición del otro, ponernos en el lugar de quienes más nos necesitan. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.